En las especialidades médicas de odontología, medicina natural y ginecología, fueron atendidas privadas de libertad del Centro Penitenciario Integral de Mujeres, como parte de la jornada de celebración del Día de las Madres Nicaragüenses. La restitución de derechos a las privadas de libertad, como es algo muy vital, que es la salud de ellas. Está una feria de la salud donde estamos dando atención en medicina general, medicina natural, ultrasonidos, paparicolados, vacunaciones y odontología. ¿Cada cuánto se da este tipo de iniciativas? Estas atenciones son periódicas, son constantes. Nosotros ahorita estamos dando ya la tercera jornada que hemos dado durante el año y de otro tipo también de atenciones, también dermatología en diferentes etapas, siempre atendiendo las demandas de salud que tenemos con las privadas de libertad. Para las presas, esta iniciativa nos brinda la oportunidad de ser atendidas dentro del modelo de atención directa a través de una clínica móvil. Siempre están pendientes de la salud de nosotros, desde que nos duele la cabeza, desde que se nos duele el estómago y cuando vienen estas oportunidades, pues todas aprovechamos, no hay ni una que quede sin ningún servicio que nos brinda el gobierno en estas situaciones en que nos encontramos. Gracias a Dios y a nuestro presidente y a nuestro gobierno que nos facilita gratuitamente la salud principalmente, el pap, ultrasonidos. Estas ferias de salud se realizan simultáneamente en otros centros penitenciarios del país en conmemoración del Día de la Madre Nicaragüense. Con imágenes de Freddy Gadea, Nesma Rodríguez, Multinoticias. Ahora que ya nos encontraste, no nos perdas, suscríbete a nuestro canal y compartí con tus amigos nuestras noticias.